¿Qué tal amigos de internet? Bienvenidos a un video más por acá, soy el Jerry con G y sí, tenemos la nueva moneda de 20 pesos, conmemorativa de los 500 años de la fundación de la primera villa de Colima. Así es amigos, vean nada más qué joyita tenemos por aquí, ahí está, ahí estábamos. Esta es la primera que me toca comprar, aprovechando que andaba en el centro histórico por ahí, si gustan ver el video de conocimos el museo de 31 minutos, en yo soy el Jerry con G, ya sea en Facebook, ya sea en YouTube, lo pueden ver sin ningún problema. Entonces andábamos por allá y aprovechamos a darnos una vuelta para ver si en las tiendas estaban estas monedas y miren qué chulada, así es. Costó 40 pesos, cada una compré dos, una para poder mostrarla y para poder tenerla en el álbum y otra para la colección, ahí está con su respectiva cápsula. Vean nada más, esto fueron 40 más 30 de la cápsula, que ya son especiales, antes era puro redondo, ahora es ya con la forma dodecagonal de las monedas de 20 pesos actuales. Entonces vean nada más, recuerden que esta moneda es la última que salió en circulación de las monedas conmemorativas de 20 pesos, dejen ahí donde se vea, donde se vea bonita, vamos a, y no vamos a hacernos para atrás. Ahí estamos, vean nada más. País de procedencia, México, peso 12.67 gramos, diámetro 30 milímetros, material bimetálica, el centro es alpaca plateada, el anillo perimétrico es de bronce y aluminio, aluminio, perdón, forma dodecagonal, año 2024, piezas acuñadas, 5 millones, valor nominal 20 pesos, habíamos dicho que el valor numismático andaba en 75, no, anda en 40, de hecho varias, si no es que muchas de las monedas actuales de 20 pesos andan en 40 pesos, pertenece a la familia C1 y se puso en circulación el 19 de julio del 2024. Esto que estamos viendo es el reverso, la parte de atrás de la moneda, en donde podemos ver el texto 500 años de la fundación de la primera villa de Colima, por acá vemos 1523, 2023, la seca, la denominación, por acá el primer rey de Colima, o rey de Colima, por acá en la imagen latente el número 20, por acá unos perritos, y por acá Colimotl, ahí está, vean nada más que joya, entonces, pues ahora sí que ya la están viendo, repito, dense una vuelta, a los que son de la Ciudad de México o que van a venir a la Ciudad de México, dense una vuelta por el centro histórico a las tiendas numismáticas, ahí ya las tienen, las tienen y como se dan cuenta, pues no está cara, está o salió en 20 pesos. Por mi parte ha sido todo, nos vemos la próxima.